El agua estaba clarita Un bimotor colombiano en la sierra aterrizaba A reventarla cargaron a una bronco americana Joaquín Jacinto y Gerardo y Juan los acompañaba Nomás cruzando Toyuca un gran reten esperaba Cuando miraron la bronco se escucharon las descargas Rugieron 10 R-15 y varios cuernos cantaba La bronco ya no corrió, le destrozaron las llantas De la troca se bajaron y se metieron al agua Por eso es que los mataron en las corrientes del balsas Nunca llegó hasta la Procu aquella carga mentada Los que saben la verdad con mucho miedo la callan Con llantas nuevas la bronco pasó por Guadalajara El agua se puso roja por los cuatro que murieron Dicen que un ex comandante murió de infarto en Laredo Con nadie quiso mocharse del decomiso en Guerrero El agua se salga, se puso roja por el médico El agua se salga, se puso roja por el médico No le pedo, no le pedo, lo descargo